Asambleísta Lenin Chica. Gracias Presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Quiero expresar mi saludo a todos los periodistas del país y felicitar la iniciativa de César Rodríguez de llevar adelante esta resolución de la Asamblea. Creo que es plenamente pertinente hoy que la libertad de expresión quiere ser coartada, hoy que se quiere abusar del poder y se quiere enriquecerse a costillas del poder. Hemos visto cómo el señor Presidente de la República se ganó algunos miles de dólares en una demanda contra el Banco del Pichincha que les aseguro que cualquier ciudadano con las mismas condiciones pero sin ser Presidente de la República jamás la justicia le daría tremendo fallo. Y es que el Presidente Correa se quiere enriquecer en virtuetas demandas millonarias contra el universo y contra periodistas como Emilio Palacio que simplemente han manifestado lo que han sentido y lo que siente el pueblo ecuatoriano que lastimosamente hoy está temeroso temeroso de las arbitrariedades y de las injusticias de este gobierno. Este gobierno que hoy día controla todos los poderes del Estado que hoy día maneja la justicia que hoy día maneja la fiscalía que hoy día maneja los organismos de control que hoy día maneja el Consejo Nacional Electoral supuestamente para salir de la larga noche neoliberal y de la partidocracia para caer hoy día en el partido único y en el poder único de Correa. Por eso esta resolución debe salir como está. no podemos permitir que el tercer numeral que habla justamente de estos temas se lo excluya esta resolución. Como homenaje a los periodistas como homenaje a esos maestros del periodismo como fue don Juan Montalvo no podemos menos que expresarnos y rechazar en esta resolución el hecho de que se quiera judicializar y que se quiera impedir la libertad de expresión. Yo me sumo y respaldo esta propuesta Rodríguez. Muchas gracias Presidente.